Quiero manifestar mi solidaridad con la comunidad de San Antonio de Prado, con regimiento de Medellín y del municipio de Liconia, en Antioquia, en esta lucha que están emprendiendo para evitar la reapertura del huacal. El huacal no es otra cosa que un relleno sanitario que está localizado, primero en un bosque de niebla, segundo en una estrella hídrica, y que ha causado enormes problemas para la comunidad de San Antonio de Prado y Liconia. Ha contaminado sus aguas con el vertimiento de lixiviados, con múltiples registros de videos, fotografías y pruebas fisicoquímicas al agua que así lo han demostrado. Es causante de una serie de accidentes de tránsito que ha costado la vida de decenas de habitantes de este territorio por el tránsito de los camiones de basura. Deterioro de sus vías, accidentes de tránsito en el casco urbano, vertimiento de lixiviados en el casco en las zonas habitadas. Se han regado sustancias tóxicas, alguna vez se volcó un camión con cianuro en la mitad del parque de San Antonio de Prado, un corregimiento donde viven más de 100.000 personas. Esta situación que se está viviendo con el huacal logró ser frenada por un tiempo gracias a la movilización social. Y ahora las intencionalidades politiqueras están buscando reabrirlo. Alguna vez se los impusieron a través de la fuerza, porque está también en el ambiente, en la comunidad. Y como parte de lo que ellos creen fue todo ese proceso de imposición, la presencia del paramilitarismo como uno de los principales motivadores. Y ahora primero se los impone el paramilitarismo y ahora los políticos quieren imponer que ese relleno siga funcionando ya, atentando contra la dignidad y la calidad de vida de esta población. No podemos seguir manteniendo estos modelos de manejo de residuos sólidos, señor presidente y compañeros. Hago el llamado al gobierno local, al gobierno departamental y al gobierno nacional para que pensemos otra perspectiva de manejo de los residuos sólidos en Colombia que no perjudiquen tanto a las comunidades como está ocurriendo ahora. Y fortalezcamos todas las medidas que tiendan a la educación para el reciclaje, a la educación para la transformación de los residuos sólidos y de esta manera llegar, como alguna vez fue la intención acá también en la ciudad de Bogotá, a basura cero. Muchas gracias, señor presidente.